Hola Seguridad de Estado, la persona de Tapa, el médico, el consejero Y cuando venimos de emergencia, sí nos sacamos Y nos sacamos porque... Me esperamos ya Se presenta de manera subida, ¿cierto? Muy bien, ¿y por qué nos sacamos acá? Se presenta de manera subida, pero no esperamos, ¿qué más? ¿Por el médico de qué cosa? La vida La vida de la persona, solamente la vida de la persona ¿Ah? ¿Quién me dice? También puede generar incapacidad, ¿no? Se pueden quedar ciegos, se pueden quedar solos Se pueden quedar malos, se pueden quedar ojos Se puede crear, se nos hace una preocupación Así es, ¿ok? Entonces, eso te voy a presentar al desafío de todos los que tenemos Muy bien, y si tienen una emergencia ¿Cómo quisiera ser atendido? ¿Cómo quisiera ser atendido? ¿Cómo quisiera ser atendido? Rápido Muy bien Muy bien Atragate Perfecto Atragate Listo ¿Qué número de emergencia vamos a hacer? ¿Cuál es? 80 El 1 16 El 1 16 El 1 El 1 El 1 El 1 El 1 En el pasado 206, fue un estudiador pensando, y le da mucha pena que la gente va a dar un poco más pensando y pensamos que había perdido confianza en el pasado de la vida Pero sigue siendo curioso y preocupado en lo que... que un pueblo es unido desde el mundo Pero bueno, asumó que él no conoce la educación y todo el mundo está en dejar las orejas con la cabeza, ¿no? el exator, ¿no? las ruedas de cabeza las ruedas de cabeza ¿correcto? y por ahí, después de 5 minutos que ya me puse con los grupos o signitos y aquí hay un paro barro respetórico alguien se acuerda ¡Ahhh! 116 la fundación de 5 minutos de la presentación ¿pero qué está teniendo? ¿está teniendo una persona que va a avanzar en un plan? ¿o está teniendo una persona que va a hacer un oficio de los manches ¿sí? ¿una persona que va a avanzar en un plan? ¿sí? la respuesta de los manches fue rápida pero fue computado ¿no? entonces, dejemos que tenemos una otra cosa que va a hacer que la respuesta de la experiencia va a hacer rápida que se pueda hacer oportuna y es el tipo oportuna y es el momento que tú puedas cambiar ¿sí? cambiar el desarrollo de ese proceso en otras palabras, evitar la muerte ¿eh? evitar la muerte entonces 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 la responsabilidad de esa desatabilidad en el comportamiento o comportamiento ¿no? ¿qué más? debe ser eficiente y adecuada ¿y quién decir eficiente? eficiente en una publicación adecuada en los recursos y adecuada con los equipos necesarios y como representante de vida, de capacidad en nuestro querido país en los últimos 15 años lo que más grande son los cursos de emergencia y los cursos de la prensa ¿por dónde están formando? el modo de la sociedad ¿sí? la sociedad que sea en la prensa ¿sabes? ¿no? ¿sabes? 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 el cuidado de la prensa que reforma la situación ¿sabes? mucho cuidado y sobre todo cuando ustedes están en ese periodo tan sensible como dicen así como cuando un niño lo pueden formar cuando están con la infancia en ustedes que son la tercera académica la tercera moral de nuestra profesión no podremos formarnos ¿sí? entonces la agencia es una situación subida que nos formará que nos forme de capacidad y que manda de nosotros una represa o por culpa eficiente y alegre ¿no? muy bien ¿y cuáles son las emergencias de las emergencias las más graves de las famosas que olvidamos? ¿ah? ¿se le ocurre la mujer de la doctora? ¿es una emergencia? ¿no? ¿no? ¿le dio su pueblo de la doctora? ¿se pasó de de desactivación de su doctor? ¿es una emergencia? ¿no? la emergencia de las emergencias pues es el paro caro y el cobre el cobre último son prioridades uno en el cual no podemos demorar la atención tiene que ser inmediata y tenemos que tratar haciendo lo correcto correctamente y en el tiempo correcto ¿sí? no podemos seguir nosotros dejada pasada por eso si la emergencia es apasionante en todos sus aspectos el cuyo de emergencia es apasionante es una responsabilidad porque si sea médico llamador o usted está en una fiesta ya me hizo apaganda ¡ah! él es médico en esa hora yo no voy a sacar la nota para ver si tiene herramientas a ver una de vos con el paciente ¿no es cierto? ¿ok? porque hace usted la fiosopara o la fiosopara que es la retrovolución hacia el eco cuando está fiosopando el paciente se envió entonces lo que nos hablábamos nosotros tanto que los barcos de la fiosopía como son las biolitas Y hemos sido el ejercicio de mi pasado, no vamos a ser como ustedes Los chicos son muy cortos y de repente tengo que morar Pero como se hacen, ustedes me van a ayudar a ser que se me van a ayudar ¿Cómo en los primeros años? Hay alguien que yo era la mía, que yo era la mía ¿La mía? La Elie, ¿cierto? ¿Y cómo se tiene que ir a Elie ahora? ¿Cómo están? ¿Cuál quedaron? No tengan miedo El Médico es líder El Médico es líder El Médico tiene que estar en esa actitud de liderazgo Su tono de voz, sus presencias, si sean chavito, vato, borrico, flaco, o eléctricos y bienes, tiene que mantener a su liderazgo ¿Ve? Entonces, a ver Bueno, ¿cómo se tiene que ir a Elie? A ver El Médico es la hermosa amenazada ¿Y por qué? Porque soy consciente Y de su sol La plaga ¿Correcto? Pero si es muy inconsciente Y de su sol El Médico es la hermosa amenazada ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es muy inconsciente La lengua se puede ir para atrás ¿Cierto? Se pone su sol en el diario Y ya puede hacerse un diario grande ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Correcto? El Médico es la hermosa amenazada Y el respirador Y el respirador Y ustedes están pasando a un arrabo ¿Ustedes saben? ¿Se suelen? ¿Ya lo vamos a comprender bien? ¿Han escuchado que es el respirador Unir? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿Se está hablando de la hermosa amenazada ¿Lo hablas? ¿Sí? ¿Se está hecho la hermosa amenazada Y la hermosa amenazada La hermosa amenazada ¿Pero aclaro? Esa es la hermosa amenazada La hermosa amenazada ¿Si? Tiene la A y la B Ya La amplia de la A ¿Verdad? La B La B La D ¿Cómo valorar la organización de los medios? Porque lo dejamos para ver ¿Cómo? Esto es para terminarlo acá Bueno, entre los accidentes también es para tener conocimientos ¿Qué tipo de situación hay que tener en la agencia que tengan daniciones que son produciendo a la gente que son problemáticos y las enfermedades pueden tener una requerencia para lograr un territorio generado o un informe o un informe o pueden tener para lograr un territorio inclusivo con más de producciones en el primer caso el informe o un territorio generado es un territorio ¿Sí? Fue un territorio puede tener un territorio y otro la revolución debería ser una enfermedad como debería mudar y la edición son dos cosas que van a producir situaciones de un estrés ¿Qué es? ¿Qué es? y lo más lo más habitual es lo más fundamental en nuestro país los accidentes de tránsito los accidentes de tránsito han tardado en los últimos 10 años y la misma la situación que van a todos enero y enero ¿Ok? ¿Veo el pasado de nuevo? ¿Veo el futuro de hecho de pasado de nuevo? ¿Sí? 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 Nosotros estuvimos en Barcelona La zona de la línea se siente el territorio que nos dejó en una tránsula de un kilómetro con un tránsito de dos ¿Cuántos obigentes hubo? 6 Uno que se dio y los otros fueron realmente súper fortuitos ¿Por qué? el caído en el ómnibus salió un golpe en el sistema de resistencia y en el segundo todo todos los todos todos ¿Ok? Pero eso el pasado no ha sido algo del climático pero todos los días se han accidentes mientras ustedes estaban y entonces ustedes han ido al lado o perdizaron el mismo un accidente con ocho niños como ustedes lo quisieron o perdón los jugadores que no hay en el concursale la ् dient de sec al dici y y y ocho apagados de un sacado de un de los que se ahí está en el de lo que está ¿Está bien? 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 Vamos a seguir un poquito a la de la ¿Sigamos? 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 ¿Ahora? ¿Trancamos a hacer ustedes? ¿No? Sí. Muy bien. Dicen que yo hago con esto porque ya está con nosotros con ese propósito como que ¿Qué vamos a hacer con ustedes? ¿Les han ajustado el uniforme? ¿Les han ajustado acá? ¿Les han ajustado el uniforme? ¿Les han ajustado acá? ¿Les han ajustado el uniforme? ¡Excelente! Y considero que eso es una oportunidad para tener una experiencia muy buena. Muy bien. Este es el problema que ustedes tienen. ¿Ok? Accidentes, enfermedades, el tipo de acceso al negocio de la agencia y finalmente la respuesta definitiva de la agencia. ¿Cómo podemos prevenir los accidentes en las enfermedades con educación y salud? ¿Cierto? Pero no ocurren estas problemas de crisis de salud o de normalismo. A ver, ¿cuántos pacientes vienen al hospital en donde necesariamente es? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El 3% es así. Así que está organizado sucesor de columna como forma para subir dos años, y termina con los inéditos o para técnicos. pero en el primer momento que nosotros diseñamos lo que empezamos a pensar en este negocio agrega es bien, un poco mucho, ¿no? ¿Cómo habrás más daño? Desde el negocio agrega, si nos vamos a decir bien los países propietarios del país en este momento abrazaron, chiquiton ahora los privados, como producto pero lo que nos encontramos en todos lados una vez la fotografía de la lucha de la zona personal, el salud, el mundo de las ambulancias pero en nuestra época teníamos dos comunidades seguido con dos comunidades que nos creamos que era todo, por favor, como ustedes donde la producción de las ambulancias los van a tener un nuevo par de la educación pública completamos las de los niños Bueno, viendo acceso al negocio de la cultura de la ofensia en este momento abrazaron cuatro minutos ¿Cuántos de ustedes consideran capacidad de hacer una valoración judicial de un paciente? En este momento abrazaron cuatro minutos En este momento abrazaron losercrec tuckapes reciclavos Obra La clásica si estoy como griezo en esta historia de medicina para el lugar, para tu foco, tu foco para volver a ese tipo de innerhalb, es posible, con la bolsita, ¿sab активo? desde Tornal, ahorita ya, very glice y eso es bueno porque la gente se muere en la calle porque no se tiene no tenemos situaciones ya al momento de lo que ni el personal de salud que va a tomar en la iglesia eso es lo que pasa es ser un lado cuando soy un preparador de la medicina de la iglesia ya hemos conversado con el cargo me acuerdo con el cargo empezamos en la iglesia a hacer en un curso de la iglesia en un curso de la iglesia para ser los primeros de la universidad y los primeros de la iglesia para que todos los primeros hacer esto ¿verdad? ¿verdad? los primeros de la iglesia tienen la suerte de tener una curación de la suerte que quieren o aportar todos ustedes han hecho una explicación y no son como son las amigas 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 ¿cierto? los primeros de la iglesia no va a ser ¿cómo lo que es? como son las amigas que son las amigas de la iglesia ¿verdad? ¿verdad? falta una segunda minutos para ser leí ¿verdad? ¿verdad? Si eso no es la medicina, viene para evitar los problemas. Yo tengo amigos, yo tengo amigos. Arminiamos, arminiamos al siguiente 1, al siguiente 2, al siguiente 3. Y yo voy a meter al siguiente, y luego uno. Y la regla viene para arreglar la regla. Ok. ¿Por qué sucedemos? Estamos usando contra el mundo. Ok. Entonces, lo que hemos pasado por el primer caño. Nosotros podemos tener toda la voluntad de ayudar. Y cometimos que la atención a la creencia es oportuna, es decir, y adecuada. Adecuada también implica la seguridad de cada uno de ustedes. Por una de las circunstancias difíciles en nuestro país, debemos estudiar esto con ustedes. Nosotros sublinamos a un coche, a un portacolio, que está basada en la que nos pasaban por 12 años. Pero nosotros, todos los niños, los niños, las que están de la creencia, Voy a hacer eso, a tu parte en la creencia. No puede ser una chica, hasta la hora, pero la espalda es, por uno, por uno, por otro, ¿no? Voy a poner aquí, ¿por qué? Claro que no tiene que seguir con su mamá, ¿no? No puede seguir con su mamá. No puede seguir con Dios, ¿no? Bueno, si lo haces, ya me salió de la chica fuerte, si lo haces lo haces conmigo, conmigo en una cara de ver qué tía donde ayuda, todavía no puede apretar a todos los demás. ¿Ok? En esa manera normal, en esa manera normal también, tenemos que ver que con nuestra seguridad, según los nuestros seguridad, según los nuestros seguridad, porque si nosotros no asignamos la necesidad para nosotros, de eso conmigo, pasamos a hacer esos colegios, pensamos a la solución, pasamos a hacer el problema. ¿Ok? En la medicina, en la medicina, no se enfrente en la vida, obligamos a hacer el problema, nos enfrente en la práctica y nos invitamos a hacer el problema. Los invitamos a hacer el problema. ¿Estamos hablando de llámenes, vamos a poder hacer un dato, vamos a poder hacer un grupo, o cuando les voy a recortar un poco, vamos a poder hacer un poquito de tiempo y pasamos a hacer el problema? Bueno, seguridad, esa es la situación. Cuidado. Y una vez que piensen, una lección, el símbolo de acercarse al paciente o la medicina, también, las evaluaciones primarias, un objetivo de tiempo, evaluar completamente al paciente, le va a parecer que la evaluación primaria es un autobarático, el sustituto de los espantos, de los brazos, ¿sí? ¿Le va a parecer eso? ¿Vale? ¿Para qué existe la evaluación primaria? ¿Cuál es el propósito de la evaluación primaria? Es la atención, el asistido y la habilidad que tiene en el paciente para identificar al paciente. ¿Es así que se va a morir? ¿Porque tiene la vida de la? ¿Ocuridad? ¿Porque tiene problemas en la aplicación? ¿Porque sale shock? ¿Porque está fallando con su profesión por algún momento? ¿Porque tiene problemas en el paciente? ¿Porque está un paciente? ¿Porque está un paciente? ¿Porque está expuesto a unas emociones de baja temperatura? ¿Porque está aquí? ¿Bien? ¿Aquí está? Fíjense, todo el mundo, lo admito a la base, porque para no tocarse el foco, era un accidente de tránsito, no solamente se agarrares acá y analizabas como fue el accidente, ¿sí? Fíjense, todo el mundo, la vida de la vida, paciente, corrupción, contigo, corrupción, muy bien, lo que vamos a hacer es lo mismo que el día 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 cinco áreas ya no tenía la vida, la unidad puntual, es laklace de la vía aérea, como la definición es la forma más específica para el caso del paciente normalizado, ojo, eso es para el caso del paciente normalizado, solo normalizado. si el paciente se en un paro que hago un experimento simple, si la que se en el trauma, en ese paciente si puede hacer la mayor la gente, la cómoda la más se muy bien acá, en día le digo, ¿cómo van a hacer? yo me acerco a la doctora, y le digo doctora, ¿cómo está? si me contesta, estoy muy bien mi vida aérea está si no me contesta tengo que acercarme a ella y saber si está respirando, ve, ya es el fin, que ve la respiración de horas que siento como que hagan todo el mundo el monitor, el monitor y el el monitor, si queremos conocer la doctora en este momento, los honoros la doctora para que la calle interseptiva es por ustedes cuando suena la guía de con piedras lejos 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 para atrás con dos cámaras es expresión lejos 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 y cuando lejos lejos es un problema de una función de la guía de la superior de la línea ¿ok? ¿cómo se resuelve? ¿cómo se controla el tema de la guía de la lengua para atrás? ¿ok? para mi no madre ¿no? porque es una de la persona muscular cuidado ¿qué va a hacer? no tengo problema pero vamos a hacer luego de la que 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 la lengua va a hacer de lo que es en paz si estamos en lesiones ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? la verdad lo hago a la mano ¿no? o sea la verdad le inter닐 se puede ayudar a la compradora que se como que nosotros como nosotros no somos visitados la otra se ¿no? no como un parito o la que avisa al paciente del público la telegria ¿sí? y este trae por la selección del compañero a siete de cuantos los el consenso. ¿Ok? Si está con un estudiador, a veces hay un trabajo, por medio de un estudiante, si usted no tiene capacidad de hacer un ático, por miedo. ¿Ok? Vamos a ver que la economía no es necesitada de otros juegos. Y si se lo preparan en la historia, un grado de mis ojos, un grado de dos, un grado de dos, y tomamos una realidad con todos los demás pacientes. En tanto, llegamos a la media, con el cilindro y el ronco de la vida. Pero, en la segunda reflexión, ya pusimos una actividad. La día de ayer en el primer examen, no nos acordamos. No podemos pasar de la A a la B, sino que, por otro lado, la situación que amenaza la vida que viene. ¿Sí? Y pasamos a la B. ¿Qué es la B? La B. Se ha recordado todo bien. ¿Cómo está? Eso es bien. ¿Qué significa? Naturalmente, la sensación que está llegando a la B, la sensación que está producida con su oxigenación cerebral, que está bloqueada. ¿Cierto? ¿Sí? Y luego, paso a la B. Una, dos, caso. Una, dos, tres. Me acerco y veamos el color de la cara de la doctora. El color. Si alguien puede, usted puede, usted tiene cianosis. Y la sensación que nos puede ajustar en la, en los dedos de la mano. Porque la sensación que se puede ajustar en la mano, por ejemplo, en el futuro de la autoconvención. No hay forma de la monomía. ¿Cómo se llaman los dedos? ¿Se acerco? ¿Se acerco? ¿Se acerco? ¿Cómo se llaman el teléfono de la mava? ¿Se acerco? ¿Sí? ¿Se acerco? ¿Sí? ¿Se acerco? ¿Cómo se acerca? ¿Se acerco? ¿Se acerco? ¿Se acerco? ¿Se acerco? ¿Ya? ¿Ya? Ya que estamos con los dibujos, como aquí, perfecto. ¿En el pueblo que busco? Desde el pueblo al pueblo, expresamos en la guana, disculpe desde el pueblo al pueblo. Miren, si se ataca es acentrada Ustedes lo voy a ver porque va a pasar la edad en la zona ¿Sí? Ven que se ha deformado, se ha, o sea, ven si hay selecciones ¿Sí? Le da nunca a este movimiento como llamaba a otro O sea, los hinchamientos, todo el poder, el poder ¿Bien? Y bueno, lo descubren el tórax Se suena la mano, como justamente, mirando sus jugadores Y ven, las computadoras solamente miran Si hay, si tomamos el movimiento, los elementos adecuados Si hay agresiones, si hay ritmos, si hay matomas Si hay objetos empatados, o objetos infusados Por lo que deben de sacar ¿Bien? Luego, lo importante también acá es el patrón imaginatorio Esta es la memoria del tóraxen ¿Más? ¿De dónde llamamos el tóraxen? ¿La conocen? Sí, la conocen La f es La f es La f es el ritmo La a es el ritmo La a es el ritmo Y la a es el ritmo Y la a es el ritmo Acá como voy a mostrar la La frecuencia ¿Pueden verla con 1? Lo que interesa es la frecuencia Es identificar los signos de alarma Si la frecuencia del ritmo O sea, mayor de 30 o menor de 10 Es una situación de alarma ¿Ok? ¿Cómo lo identificar? A los 2 segundos Si hay una o más replicación necesitada De 30 ¿Ya? Y si La replicación Por ejemplo acá Viene aquí ¿No? ¿Está menos en 10 o no? 10 o no 10 Entonces Ustedes acá Voy a ver No va a ser tan ilusoso Como nuestra La cese Que no tiene Se lo voy a identificar Aquí Y las Si lo sores Algo humano Entonces La frecuencia que activa El problema Y lo que voy a ver Como no tenéis Algo está pasando Y algo malo Muy malo Si quieren su palestina En la caja Deberan a su Bajar 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 Vamos a ver 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 Muy bien La otra El mismo Ok Personalmente Yo no soy un gran Para ir Desde el estado Con ustedes Ahora Vaya por el mismo tiempo Para participar En la evolución Con ustedes Las chicas Se van a estar Una vez Un pobre El pobre Entonces Ese como sea Esa misma Delgada Deben Y Bien 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 Si ustedes Lo que pasó Deben Como Deben 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 Justo Deben 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 ¿Verdad o bueno? ¿Cierto? ¿Ok? Pero nada más ¿Tienes lugar? ¿Verdad? ¿Tienes lugar? ¿Es? ¿Si no hablamos? ¿Es algo malo? ¿Estamos? ¿Ustedes conoce? ¿Están todos? ¿Vamos a preguntar? ¿Ok? ¿Lajamos de Dios? ¿Lajamos de Dios? ¿Mirá si todos? ¿Lajamos de Dios? ¿Todo malo? ¿Lajamos de Dios? ¿ковes açúdanos? ¿Lajamos de Dios? شoma ¿Cierto? ¿Perfecto? ¿Somos aquí, en los documentos de la información, Entonces, la amplitud profunda o la amplitud superficial son condiciones a normales, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y por consiguiente son signos de la palabra? Sí. Algo lo está pasando con la ampliación. ¿Ok? Y vuelve a la siguiente día. Nuevamente. Y es ustedes. Por favor, el micrófono se expande siméticamente, ¿sí o no? Sí, ¿sí o no? ¿Ok? Se expande siméticamente, significa que es el contumano. Pero si, esto es así, se expande este y este no, ¿es normal o es normal? ¿Mano, normal? ¿Ok? Muy bien. A la amputación. La amputación va a amputar debajo de la tabla compartiente. izquierda, derecha, hueco hacia la izquierda, hueco hacia la derecha y las bases hormonales. ¿A quién no va a amputar el sentido de fumar el arco y no va a amputar a la tabla compartiente o de la tabla compartiente? Si no, va a amputarse. Simplemente se pasa como pasa en el camino de la temperatura. Si no pasa, ¿es normal o normal? Algo pasa. Algo pasa. ¿Ve? Y finalmente la amputación. O bien se ven en el cuello. La sensación es la carácter central. Se adicen a su culturio. Lo conocen todos en sentido de un abatón y un culturio. ¿Cómo se te ha conocido? ¿Sí? 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 Porque está pesada. Si no, es un sistema sombrero. ¿Y qué significa que son los manos o las manos? La normal. ¿Cierto? Muy bien. Luego va a bajar y ver si la carín como las están. No, significa que está silencio. ¿Ok? Luego va a bajar con sus dos manos. Apriétela acá y rosan. Olo, un giro de enfermedad 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 Eso para ver si hay Lecciones, lecciones de enfermedad Si esta persona Está ahí conociendo Tuvieron que ser De la maniobra de Maniobra de la persona de la humanidad En el programa de defunción de la mente El A Pasamos a la B Le cuenta que hubo un tiempo consciente Le cuenta sinóptica Le cuenta con ataque Le ha cerrado Derecho ¿Si? ¿Ok? En el corazón Le veo múltiples equimosis En el lado izquierdo ¿Ok? Su frecuencia respiratora es mayor de 30 Su ritmo sin regular Su actitud es profunda ¿Si? Es asimétrico No levanta el lado izquierdo Luego lo esculto Y en el lado izquierdo No pasa La consumión respiratoria Y cuando lo pago Puede cruje en el lado izquierdo ¿Qué fue la presentación de Dios? ¿Qué fue la presentación de Dios? ¿Qué fue la presentación de Dios? ¿Un favorito más allá? ¿Si? ¿Y qué fue la presentación de Dios? ¿Qué fue la presentación de Dios? ¿Puede tener una presentación de aire? ¿Una presentación de sangre? ¿En forma de ser elígena? ¿Dónde la presentación dice? ¿Uno? 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 ¿Ok? ¿Se dieron cuenta? ¿Visiones de tecnología ser sencillos? ¿Uno? ¿Uno se me ha dado? ¿A? ¿Comprendido? ¿Y si? ¿O? ¿Si? Ok ¿Circulación? ¿Cómo lo vamos a encontrar? ¿Ya controlamos? A veces a personas, a veces, 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 a veces. ¿Alguna vez, a veces, a veces, a veces? ¿que dónde les into看到ceksin? ¿Por qué? ¿ tester? ¿Come si? Comminister los brazos. ¿Que me tengo que entenderlo? ¿ok? lo bien, evaluamos la circunación ya controlamos A, controlamos B y ahora controlamos C y lo primero para controlar C tenemos que evaluar la C y la C la A, la C la C es conciencia si no la está teniendo la C está bien y si no me contesto me contesto mi parada de la vez un poco de de operación de conciencia ¿será solamente el punto matrimoncito para que no se paciente? ¿por qué? ¿el transformador de conciencia en un paciente traumatizado solamente es atribuir a a un hematoma a una lesión de la celda ¿sí o no? ¿a qué vamos a atribuir? ¿a qué vamos a atribuir? fuertes no tendrán miedo no son médicos, ¿sí? o futuros médicos ciertas emociones puede ser atribuido a una baja prevención es verdad el paciente del shock el paciente lo que yo estaba era el presidente tenía un paciente que el paciente fue un solo y era como esos que pagaban sin poliarios entonces ahora llegan así la policía Como el les doy el corazón, todos van a buscarse un momento de trabajo, que no hay tiempo, que no hay tiempo, que no hay problemas. Octavio, o alquiler, ves que también volteamos a pasar el santo con las fieles. Vamos a pasar el santo con las fieles, lo heces de cuando quieran, en el infierno de allá, Pago, el moético, el pago ¿Ok? Porque el paciente había hecho pago No tenía nada en el cerebro, porque tenía El profesor de negociencia era porque tenía Dóminos de sabidurados Estaba en el pago Y su profesor no había negociencia Era debido a la pago Ahora ya, si me lo ponía en el pago Se había ido a la reposición del cerebro ¿Ok? No todo No todo Las formas de negociencia Se había pensado que Se había atribuido a una lección Y que se había Bueno, como están habiendo todos ustedes Estos nuevos conocidos Conocernos ¿No? Se han cambiado tantas elecciones Conocernos El abuelo de la fe En la época En la época En la época En la época Entonces Un respondo La cultura de las manos ahorita, como uno de ellos, como uno de ellos, como uno de ellos, como uno de ellos, ¿sí? ¿Cuál es el otro producto? Seguramente, los válidos, válidos, como uno de ellos, como uno de ellos, como uno de ellos, como uno de ellos. Entonces, si esa tallera significa que su colorida es alta, ¿vale? O hay una situación que está generando una más oposición de diferencia, ¿sí? ¿Sí? Por alguna forma de ley. ¿Y si está muerto? No, no, no. Si en el caso de mi cartel es un con, puede ser un con. Por, de ninguna manera, las dos son sacrales. Ya, otro de acá, María, el escenario de la materia que estamos hablando de la obra, en el cual, cuando uno de ellos está hablando de la obra, por ejemplo, por debajo de la lección están los rojitos, por encima de la lección están los páginos. Porque, por debajo de la lección, al tener una sesión de obra, se explica en el círculo, ¿sí?, a qué?, como tiene que paso, y la lección, por encima, un állito móvil, por encima de donde una vez tú ya empezaste a poner, a mí. El calor puede estar tibio, puede estar frio, como nosotros, puede estar de ajojo La humedad, el calor, el pinto frío, la gente, el pinto sur Ah, y ese tramo regular, no solamente está rojito, porque vamos a dejar En el caso de la humedad, pues el húmedo, como nosotros, nos volvemos el mismo seco Como el calor que tuvimos en el Papa Y ahora estamos en la primera En este momento, tengo una que ver, tiene un accidente, un accidente Tiene un accidente, un accidente, un accidente, un accidente, un accidente No, lo veo que todo sorprende está ¿Sabe que está? Sí ¿Sabe? 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 ¿Cuánto tomar con la santa? Si hay más de 12 humos, malo Si hay menos 12 humos, está bien Entonces, el retorno va a aplicar Más de 12 humos, es un signo de alarma Es un accidente anormal ¿Ok? Que está significando una mala situación del individuo Impulso Realmente, no va a tener alarma Que se va a tener un poco en el aire Muchas veces En este momento, que tengo un mareo ¿Si? Que vuelan a una persona de la santa, un grupo de remoto Con una siguiente gravedad No van a consultor, que hicieron los mismos Para que no le dan señas Entonces Ustedes Tomen un curso para allá Son dos posibilidades Si está presente ¿Ostá? ¿Au? Si Si está presente Va a dar el curso Para aquí Porque la necesidad de ser Ya no va a dar ¿No? Ya no va a ocurre ¿Que vuelan? Ya no Pero Si está presente el curso Si está presente el curso radial Significa que su presión sistórica Está de 90 a más ¿Ok? Si no está presente el curso radial Su presión sistórica Está muy en el momento Pero no lo consiguiente La situación ¿Es que siente o no es que siente? Si ¿Se está presente el shock? Si Muy bien Presión arterial Cuando tiene la situación de que se ve En el primer curso De la semana Yo trabajé diez años En el primer día Con el primer paso Entonces hacíamos una gran dificultad para el grupo, hacía un montón de plantas montañas, hacía un montón de vidas en la carpeta de agua. Y comenzó mucho frío, toda la gente que utilizaba la gente era el grupo. Y cuando venían sentados, la gente se estaba en el lugar de la gente que estaba abajo. No había hecho. Lo que decían serán cursos. Pero los clientes, adicionalmente, no hubo un grupo A, pero no había conocido. Y la única serie de situaciones es el condón de las hemorragias. ¿Y de qué hemorragias estamos hablando para los programas? De las hemorragias, ¿qué se ven? Las hemorragias externas. Las hemorragias internas, como se ven, como se presume. Si yo tengo oído a alguna persona que está recordando que tiene que tenerlo funcionado y se cae en esa forma. ¿Sí? Si. ¿Tiene derecho a tener un pronomino de acción con la hemorragia? Si. ¿Tiene derecho a tener un pronomino con un minasctado? Si. ¿Tiene derecho a acercándose a los fémur a la pérdida? Si. Bueno, ya terminamos y nos hicimos ¿Cómo es el control de la muralla? En primera instancia, la presión Si no tienes razas, agarra Con el reto, con el marmero, con tu área Y le pones ahí Y todo lo mueves De lo que vive Siempre hay como besitos ¿Qué es lo que sucede para la producción? Lo de la regla de la cena ¿Cuáles son los que compren partes de cumplir? Son los besitos contribuidos Que tienen mayor resistencia ¿Por qué? Porque la bioseguridad Sus seguridad es muy importante No solamente lo que ustedes saben Que ahora no tenemos como agilidades Como la 26 o la 23 ¿Ya? Entonces, pues, control El segundo Que nos habíamos echado En el carro de la cámara Vuelta para Pobre el puente Es el dominiente ¿Sí? Porque ella no va a que Que ella no va a que Que 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 no va a que O que se impacta O que se moviliza Y no va a la izquierda Acá en una En una banda pacha A cinco minutos Nosotros íbamos un mirar ¿Sí? Ahí en la banda Tendríamos a cuatro horas En un gran abismo Con... Con lloradas Y con cosas ¿Entienden? Como vean sus hermosos, en la caudita y lo que me tendría a cuidar de las ciencias para que no tengan problemas ¿Entienden? Vemos que hemos controlado la escena, ya controlado la memoria y el susto que quede vamos a aprobar y allí, la evolución de la evolución y la evolución de la evolución y la evolución de la evolución son cuatro posibilidades el diagnóstico lo puede ser sencillo pero más sencillo porque el movimiento de la evolución que va a tocar no un paciente, sino cuatro pacientes ustedes van a tener que ayudar a su técnico o a su sanitario a todas las pacientes la A que significa la paciente está alerta como todos ustedes, el cáncer de un grupo de gente a ver si no se lo hacen bien ¿Si? si no se aleja si no se aleja un grupo de gente no se aleja pero se pone al estímulo y se desvane y se desvane y se desvane si no se aleja 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 después la segunda chena no se aleja si no responde el estilo de nuevo tiene que dar con un golpe un pejicón para decir ah si, se aleja no se aleja todo el servicio dos un poco más no quisieran tener mucho por ejemplo, el de la gente y también es importante luego de la educación de la ciencia en la red de la ley, de la educación mundial sobre todo, los muchachos como una de las chicas, no me digan a la cara los niños, la van a mirar la foto, ¿sí? esa guía lo hecha y miren las cúpidas miren las cúpidas y se pasa la cúpida pues, ahí la cúpida se lleva a la cara el tamaño que ha habido la cúpida y si están simétricas ¿cuál? simétricas y si hace unos años la sumincapital reacciona a la luz ¿cierto? después de la luz esa chica la madre pide si no se chica hay alguna situación que habla ¿ok? ¿me gustan? así son pocas normales la dilatada la dilatada la dilatada la dilatada la dilatada la dilatada muy atenta muy atenta las cúpidas con cariosebiótica las vamos a ver como hay que salen ¿no? en este círculo y cuando se ve como bien como porcamos porcamos salen de la cúpula ¿no? ¿no? una cúpida o un gran 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 y las anisotólicas recuerdan ustedes ¿no? hay algunos que siguen no se nos han regalado en este grado significa que hay nosotros acá confiando por más los normales que siguen ¿sí? ¿verdad? ¿no? no 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 nada 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 perfecto de acuerdo la complicación la desesperación y la letra de la última aprendimos algo muy claro para comorarnos hay que desplazarlo hay que desplazarlo porque como un paciente está traumatizado es un modo buscar a liberar un paz nosotros a la mañana se llaman el primer año y es la única municipal de la policía nacional a las dos de la mañana estábamos tres o tres o tres o dos operados fuera de la mañana bienvenido lo que sigue ¿no? y lo volvamos a hay unimos todo adelante a hay desinfección desinfección incluso kilómetros tenemos carácter central pero antes de eso no no es el enorme entonces bien a veces la primera manera es automático en la web ¿no? no 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 sea sorpresa Entonces, el mismo que dice Shik, toma la general de ellos. Entonces, no vamos a poner eso. Shik, era una entrada de una persona que había tenido su, ahora que había pensado, había pensado, ahora que había pensado 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 que era la realidad. Entonces, el otro es la evaluación de la madre. Tiene como evaluar las áreas de alta prioridad con cuáles son pacientes. Si podemos, tiene el propósito de dedicarse a pacientes a crítico o no a crítico. Lo que hemos hecho con la vida de los pacientes a crítico es más. Si el paciente está respirando mal, ¿a crítico en qué? Si el paciente está mal o el alfabetico de que se impuso a crítico, ¿eh? Sí. Si el paciente está con una zona de inocencia, con las pupilas sanadas o parálisis, ¿está crítico ahí? Sí. Y ahí, de ese cierto, pero no hay igual que a este currero. Porque pacientes que podemos sentir, o todos los pacientes de cara, o pacientes de crítico, que es, por eso, la temperatura digital sobre todo es, como es el menor, es un paciente de color, con un complicado, con solo el mundo. Muy bien, hasta allá ya está levantado ¿Ok? ¿Se entendió? Tenían esta idea de la vacación de más grandes Levanta abajo Muy bien Bueno Le dieron la respiración La fila Puede correr La venta La venta Esa es la venta Esta es una forma De llevar el retorno De la vacación de la manzana ¿Ok? ¿Terminamos? ¿Sí? ¿Otra vez? ¿Sí? 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 Estas maniobras que ustedes han visto La relación entre todos el log y la cañita La relación entre todos el log y la cañita Para que la cañita de la cañita de la cañita Para que la cañita de la cañita de la cañita Son maniobras manuales Para que la cañita se vaya hacia el ánimo ¿Bien? Cuando Ustedes estén en la sala En la sala de la cañita de la cañita Y el paciente Dos croncarios, dos S y dos válidas Van a tener que actuar las tensiones Y sucede que Por una baja cantidad de la cañita Capida de una cañita de la cañita Con una cañita de la cañita Según la cicloquina de la cañita Tiene que aplicar Saben que se ha acumulado para que la cañita Tiene que tener una cañita Tratando a la cañita de la cañita Son más rígidas Las cuales ustedes pueden dirigir La cañita de la cañita La cañita de la cañita La pinza de maquini Este es un programa Esto para el consumo Que se utiliza Para que ustedes Se vayan a introducir su maquillito A sacar el cuerpo extraño Son pinzas que van a empezar Para sacar el cuerpo extraño La cañita de la cañita Que la cañita de la cañita Es un programa Hasta la cantidad Hasta la cantidad Que igualmente En la cañita de la cañita La cañita de la cañita Que es быть Las cañitas son Son elementos Que no... Se usan para Se usan para Peg chemilizar la cañita Ahora sí, te mostro que la gente viene. No, no lo podemos. No, no, no lo puedo usar. Ahora, seguimos. Esta es la cámara, o dos líneas, ya no se producen con la boca, se producen con la nariz. Y tiene la función de ver ahí la lengua más alta. Ahora, ¿se dan cuenta? Realmente me convengo de la reforma de hacer un taller. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.